Primero, antes que nada, gracias por estar y gracias de corazón por lo que hacen por la sociedad, así que para mí es un honor estar acá. Lo segundo del título de la charla es Si la cosa puede salir bien. Sí, gracias. No, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a hacer un juego. No digo la mayoría, pero conozco a cada uno de ustedes y sé que cuando yo voy, ustedes fueron y vinieron 70, 80 veces. Le tengo mucho respeto a la mayoría de los que están acá y sé que saben mucho más que yo. Entonces voy a aprovechar para hacer una charla al revés. Los voy a hacer trabajar un rato. Siempre lo hago en forma de chiste, pero nos pasa con Augusto que viene un cliente y nos dice Claudio, ¿qué hago con la plata? Y yo lo miro y le digo, pero mirá la plata que tenés vos y mirá la plata que tengo yo. Decime vos qué hago con la plata, ¿no? Porque la mayoría sabe más que nosotros. Dicho esto, vamos a suponer que tengo el poder suficiente, no lo tengo, pero vamos a suponer que tengo el poder suficiente de traer al presidente de la nación acá y les hablé tan bien de ustedes, tan bien de ustedes, a muchos conoce, que les viene a pedir un consejo. Entonces se para Javier acá y les dice, Claudio me habló espectacular de cada uno de ustedes y necesito un consejo. ¿Voy a fondo con los cambios? Levante la mano el que le va a contestar que sí. ¡Guau! Segunda pregunta, ¿voy rápido o voy despacio? ¿Quién cree que hay que ir rápido? ¡Guau! Señores, en finanzas mi frase de cabecera es que lo incierto es peor que lo malo. A lo malo me adapto, lo incierto me paraliza. Tengo una buena noticia, no estamos más inciertos, sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque lo decidieron ustedes. Va a ir con todo y rápido. Ahora voy a traer al jefe de la oposición. Tengo el poder suficiente para traer al jefe de la oposición. Escuché ahí, era la misma pregunta. ¿A quién traigo? ¿A quién traigo? Primera a favor del presidente. Nos cuesta encontrar quién es. Tengo dos tipos de opositores. El que quiere que se caiga todo porque tiene un derecho adquirido y no lo quiere perder. O porque tiene un tema legal. Y ese entiendo, y hay que entenderlo, que quiere que se rompa el sistema. Es como cuando te echan de una empresa, quiere que se funda la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, voy a tener ese tipo de opositor, pero que no tiene aspiraciones políticas para el 2027. Pero hay otros que sí tienen aspiraciones políticas para el 2027. Que quieren y pueden llegar a ganar. Tiro al azar. No sé nada de política, juro. Solo tiro al azar. Char Chora, Kicillof nombraron ahí, Frigerio. No sé, que ustedes me digan. Vamos a suponer que tengo el poder suficiente para traerlos acá. Y le preguntan a ustedes, Claudio, me habló bárbaro de ustedes, díganme. ¿Me conviene que Javier se caiga ahora o me conviene que haga el ajuste y cuando yo gane en el 2027 tener las cosas más limpias? Levante la mano el segundo. Amigos, ya sabemos lo que va a pasar. También les conviene que se arregle. Si se cae ahora, se pudre para todos. Es como que yo viajo en un avión. Hay gente que paga primera y hay gente que va en turista. Si el avión se sacude, no puede decir, eh, yo pagué primera, acá no se tiene que mover. No, nos va a todos igual. En este avión estamos todos. Última pregunta. Dos preguntas más. Dos preguntas más. No hacer nada es una posibilidad. Si no se hace nada, comparten conmigo que hay 100% de chances de que explotemos. Entonces, qué fácil es hacer los cambios cuando no tengo otra cosa que hacer. Es más fácil la toma de decisiones. Y lo último que nos enseñó el profesor Juan Carlos de Pablo, es vos lo primero que tenés que hacer es determinar cuando crees que algo es transitorio y cuando algo es permanente. Si es transitorio, resistís. Si es permanente, tenés que cambiar vos. Yo escucho a mucha gente, yo en la década del 90 me fundí por esto. No, pará. Te fundiste porque vos pensaste que iba a ser transitorio un modelo y duró 10 años y te convenía importar y no te convenía. El punto es, ¿qué hago yo hasta cada escenario? Si algo es transitorio o permanente. ¿Está bien? ¿Lo expliqué bien? Mi ley es un fenómeno transitorio o permanente. ¿Se va en un año o dura cuatro? ¿O más? Levante la mano el que cree que va a durar los cuatro. Ya está, muchachos. Es permanente. El cambio va a venir. Y ahora voy a mostrar un ejemplo muy personal que me va a dejar mal parado. Creo que es la última vez que me van a invitar a almorzar después de este ejemplo. Pero la verdad que aprendí mucho en la vida con esto. Yo soy de Mar de Plata. Tierra de Martín. Conocí al papá de Martín. Iba a Vecchio con mi papá. Y cuando vine a vivir a Buenos Aires, entré al recinto bursátil a los 21 años. Eso compro, vendo, compro, vendo. Bueno, está a gusto que es de la misma época. Y creo que tienen derrotario a Delmo también. Y no sé por qué el cronista comercial, aquí tengo un montón de amigos, colegas. El cronista comercial publicó mi primera nota escrita que decía los cuatro motivos por el cual hay que comprar acciones de la empresa XXX. Esa empresa había vendido otra, había cobrado mucha plata, tenía mucha liquidez y yo decía que era un regalo porque había cobrado 400 millones de dólares y por bolsa valía 300 millones de dólares y es una oportunidad histórica de comprar barato. Yo me agrandé al otro día, dije, 21 años, vengo del interior, publicaron mi nota, mañana van a venir todos a decirme, qué bueno que sos. El primero que vino, lo recuerdo, Rolo Duraniona, me dijo, no entendés nada. Sos nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué tal vez escribiste? No entendés cómo funciona un mercado. Y tuvo razón en todo lo que me dijo. Fue un desastre lo que puse. Porque yo no me tengo que preguntar si una persona tiene 300 millones de dólares porque vendió una compañía y cobró 400 y vale 300. Lo que me tengo que preguntar es, ¿qué son 300 millones de dólares en manos de esa persona? ¿Qué es más probable? ¿Que se hagan 400, 500, 600 o 200? Entonces, analizá a la persona. Nunca compras una empresa, compras un management. ¿Está bien? ¿Por qué llevé a todo esto? Me enseñó. Perdón que voy a herir muchas susceptibilidades, después doy derecho a réplica. Me enseñó. Vos mirá una compañía. Si el que la dirige viene de la producción, compra. La empresa va a crecer. Si el número uno de la compañía ponen al gerente financiero, están por reestructurar la deuda. Si el número uno es el contador, está en venta. Están maquillando el balance. Perdón a algunos lo que voy a decir ahora. Si el número uno es el abogado, hay tantas empresas para comprar, ¿para qué te vas a meter en conflicto? ¿Por qué conté todo esto? No para herir a los abogados contadores, en mi caso financiero. Si no, tratemos de entender la personalidad de quién dirige hoy. De quién tiene la Montblanc. Es macroeconomista. No va a ceder nunca su déficit fiscal. Es su religión. No lo va a ceder. No se pagará. Pero no va a ceder. Él está convencido que la inflación es un fenómeno fiscal y monetario. Como tenés déficit fiscal y no hay quien te lo financie, se emite dinero para financiarlo y esa emisión de dinero sin aumento de la producción trae puja de precios e inflación. Si yo no emito más, si no tengo más déficit, no tengo que emitir más, si no emito más, ¿le importa la microeconomía? ¿No? Que la microeconomía se resuelva entre ellos. Yo no tengo por qué meterme. No hago juicio de valor. Lo que digo es, la micro es de ustedes. ¿Para qué me voy a meter? Entonces, yo tengo que ser conscientes que hay gobiernos que ordenan la macro, pero la micro a no a todos le va a ir igual. Y hay gobiernos que detestan la macro, destruyen la macro, pero a veces subsidian la micro. Entonces, mi pregunta, si yo creo que va a ser permanente, si creo que van a venir los cambios, si eso lo decidieron ustedes, no lo decidió ni Javier ni yo, tengo que estar preparado para lo que viene. Voy a usar otro ejemplo de Juan Carlos de Pablo. ¿Alguien es del interior del interior? Bueno, Andrea. Perdón que te voy a interrumpir justo cuando estabas cortando. Andrea, ¿cuántas pizzerías hay en Carlos Casares? Pensé que había más. Pensé que había más. Que había más. Dejame cinco. ¿A las cinco le va igual? No. Tienen el mismo intendente, el mismo gobernador, la misma sequía, el mismo clima, el mismo presidente y el mismo contexto internacional. ¿De qué depende? De la actitud personal de cada uno. Eso es lo que viene ahora. Selectividad. Suchoviki mi apellido. Luis, me vas a entender en este ejemplo. Misaide. Nosotros no tuvimos abuelo, tuvimos Saide y Gobe. ¿Sabes lo que tenés? Un Edi y Gemame o Edi y Gobe. Bueno, Andrea, en parte me vas a entender también. Misaide me decía, en épocas de inflación tenés que tener la estantería llena de productos. Vendas o no vendas, me salió mexicano, ¿no? Vendas o no vendas, vas a ganar guita igual. La inflación tapa los problemas, tapa mi ineficiencia, porque puedo cargar a precio, pero en épocas de recesión, si llenas el stock te va a fundir. Entonces, creo que viene un momento donde vamos a tener que pensar en la micro, porque la macro la empiezan a resolver. Y a no todos le va a ir igual. Entonces, vamos a tener gente contenta y gente triste, depende del lugar en el que salió. Agrego. Yo soy de los que creen que las fuerzas del cielo existen. Y no dependen de nosotros. Yo tengo 59 años y nunca vi en la vida, ni creo que mis padres, dos guerras simultáneas en dos continentes distintos. Yo trabajo en esta presentación con un mapa donde muestro todos los conflictos políticos y bélicos que hay hoy en el mundo. Hoy nos podemos levantar, mañana levantar, si China invadió o no Taiwán, o qué pasó con Hong Kong, o qué pasó con... Dos guerras simultáneas en dos continentes distintos, ¿no? Medio Oriente, el atentado de Hamas terrorista a Israel, y Ucrania. Cerremos un segundo los ojos y digamos, qué suerte que vivimos lejos de la zona de conflicto. ¿Cuánto vale vivir lejos de la zona de conflicto? Imagínense lo que es comercializar. Juan, estás en logística también o trabajaste en logística con barcos que salen del Mar Rojo y tenés que comercializar. Y la verdad que prefiero que salgan de acá. Todo eso da un contexto donde mi segunda frase de cabecera es que flujo mata fundamento. Si todos creen que el dólar va a subir y yo soy el único que cree que va a bajar, por más que yo sea un genio y ustedes no, ¿qué va a pasar con el dólar? Va a subir, porque todos ustedes van a comprar. Flujo mata fundamento. En este contexto hay más gente de afuera queriendo invertir en la Argentina que argentinos queriendo invertir en la Argentina. ¿Por qué? Hoy, en este momento, yo me voy de acá y se hace la asamblea de AXDA, donde están todas las cajas de valores, en Buenos Aires. Donde todos los mercados del mundo quieren ver el fenómeno Miley. Y para mí, y acá tengo ideología, no soy objetivo, el primer paso fundamental y esencial que dio la Argentina es el cambio de cancillería. Primero, empezamos a hablar con países democráticos y que creen en la propiedad privada y abandonamos pactos con países que no creen en la democracia y que los teníamos que esconder. ¿Cuánto vale eso? Entonces, desde ese punto, hay ese interés, para mí es que las fuerzas del cielo, y repone eso, quizás sí dependía de nosotros, empieza a jugar a favor. Segundo, lo estudiamos con Augusto todos los días. ¿Quién de ustedes, voy a decir una hipocresía, pero no importa, para jugar un poco. ¿Quién de ustedes se quiere retirar joven con mucha plata? ¿Está bien clara? ¿Sí? Seguimos laburando igual, todo bien, pero no por plata. Si no, ya la tenemos. Y obviamente, a Rotary. Así ayudamos. Vamos a ese punto. ¿Qué es tener mucha plata? Por definición, millonario, quedó vieja, pero no importa, un millón de dólares. Hasta hace tres meses atrás, cuatro meses, corregíme a gusto, quizás un bono del Tesoro Americano me rendía 6% anual. Quiere decir que yo, teniendo un millón de dólares en bono del Tesoro Americano, cobraba 60 mil dólares por año, y una clase media con 60 mil dólares por año en Argentina vivía bien. En Carlos Cazares vivía bien. Es muy probable que como se controló la inflación en el mundo, casi todos los países no tienen inflación, y empiezan a coquetear de nuevo con una competitividad distinta, veamos quizás una tasa entre, ya está en el 4%, una tasa entre el 3% y el 4%. Y vamos a suponer que ahora recibo 30 mil dólares por año. Y con la inflación en dólares, quizás en Argentina ya sea un indigente y tenga que hacer algo. Me tengo que poner una cancha de pádel, tengo que... Esa plata producción. El costo de oportunidad del dinero en el mundo bajó. Y eso es una buena noticia para los emergentes. Tercer punto. Que yo tampoco nunca vi en mi historia, que sigo economía, China en recesión. Nunca lo había visto. China en recesión. ¿Qué significa? Que lo que nos compra a nosotros vale menos. Soja, trigo, maíz, bajaron 100 dólares más o menos. Pero lo que nosotros importamos de China vale muchísimo menos. Y nosotros tenemos déficit comercial con China, importamos más cosas de las que exportamos. Quiere decir que nuestra balanza comercial va a dar bastante positiva. No por mérito nuestro, sino, repito, porque las fuerzas del cielo esta vez existen. Si quieren, sin justificar nada, el año pasado nos tocó sequía, tasa de interés para arriba, crisis global donde los precios bajaban, donde el costo de oportunidad era muy alto. Le sumo la mala praxis, si quieren. Pero ahora todas esas variables, mejor cosecha, no óptima, promedio, relativamente precios aceptables, en un contexto, repito, que nos ayuda. Entonces, el primer punto es, eso que nos sopló siempre en contra, o los últimos años en contra, ahora nos sopla a favor. Podemos hacer las cosas mal, pero tenemos una ventaja. ¿Qué más sabemos? El presidente, como les dije, ya no tuvo déficit fiscal en enero y no va a tener déficit fiscal en febrero. Y es muy probable que tampoco tenga déficit primario en marzo. ¿Por qué? Por licuación. ¿Hay alguien jubilado en la sala? ¿Necesitan un abrazo? En nombre de la sociedad argentina, perdón y gracias por su aporte. Una cosa es cobrar retenciones sobre un dólar de 3.50 y otra cosa es cobrar retenciones sobre un dólar de 850. Una cosa es cobrar impuesto al país sobre un dólar de 3.50, sobre 850. Una cosa es cobrar impuesto sobre 21% y tus gastos quedaron quietos. O no giraste, o no pagaste, o no le pagaste a las provincias, etc. Eso es lo que hizo que por licuación la Argentina tenga superávit. Al tener superávit no tuvo que emitir dinero. Al no tener que emitir dinero, los bancos no tienen lo que hacer con el dinero. Todos los bancos cotizan en bolsa, lo que voy a dar es información pública. El 80% de la plata de los bancos que uno dejaba en un fondo de money market, en una billetera virtual, en un plazo fijo, en una compañía de seguros, todo iba al banco. El banco pagaba una tasa del 100% anual, se daba vuelta y se la colocaba al Banco Central vía LELIC o al Tesoro Nacional vía Letras al 120% anual. ¿Hace falta que le preste una empresa? ¿Para qué? Es buenísimo el trabajo del banco. Tomo a 100, coloco a 120, no tengo que tomar empleado, no tengo que tomar nada porque no tengo riesgo, el mismo que me debe es el mismo que emite. Negocio. Ahora, ¿hace cuánto no escuchan hablar de LELIC? Edu, ¿hace cuánto no hablamos de LELIC? LELIC, se licuaron, porque los plazos fijos corrían al 10 mensual la inflación al 20. Entonces, explica parte del superávit. Y entonces los bancos, ¿ahora quién le prestan plata? El Estado no está tomando más. Y ayer hizo un canje que el 77% aceptó, mucho porque eran empresas públicas, y todos los bonos que vencían este año en pesos los tiró para el 2025. Los bancos lo van a llamar todos los días. ¿Necesitás un crédito? ¿Necesitás un crédito? ¿Necesitás un crédito? Consejo de paisano, Luis, no los atiendan. ¿Qué decía Miceide? Cuando el vendedor te llama, no atiendas, el tercer llamado recién. Cuando el comprador te llama, no atiendas, tercer llamado. Ahora te llaman para vender telas, ahora te llaman, che, tengo esta oferta, compras uno, el segundo es barato. Entonces, desde ese punto de vista empieza a aparecer el crédito. Y eso es lo que si sale bien puede dinamizar al sector privado, que el Estado no se va a meter ni para bien, pero por suerte tampoco para mal. Pero ¿qué más sabemos? La balanza comercial es positiva, lo que exportamos vale menos, pero tenemos buena cantidad, más o menos entre 20 y 40 mil palos. Está la discusión entre todos los economistas. El año pasado tuvimos déficit de 20 mil palos. De hecho, el central compró 10 mil palos de reservas en estos dos o tres meses. Alejamos la palabra hiperinflación, estamos todos hablando del tamaño de la recesión, es como que cambió el eje de discusión, y uno dice, bueno, pará, si yo tengo balanza comercial positiva, no emiten más pesos, no hay más pesos en la calle, y estoy tranquilo con el dólar. Entonces me juego un poco más en pesos. Y voy bien de mercado, bien criollo, demanda y oferta. ¿Quién compra dólares? Cinco compradores, hay nada más de dólares en el mundo y en Argentina hoy. Cinco compradores. El importador, el que tiene que pagar deuda en el exterior, el que viaja al exterior, el ahorrista que va comprando dólares, y el especulador que dice, tomo plata prestada para comprar dólares porque creo que explota todo. Hay cinco vendedores. El exportador, el que no llega a fin de mes y tiene que vender dólares, el turista que viene, el que manda plata del exterior porque quiere invertir o porque financia la planta, o el especulador que dice, vendo dólares y me pongo en pesos para. Si analizo bien, muchachos, gana la oferta. Es el primer mes, en no sé cuánto tiempo, que el dólar ahorro fue negativo. No hubo compra de dólar. Hubo más gente, rarísimo, a dólar oficial. Hubo ventas de dólar oficial. ¿Por qué? Es porque la gente tiene que vender 100 dólares para pagar la obra social. Entonces, tengo más vendedor de dólares que comprador de dólares. Tengo superávit comercial. Las importaciones son, ¿por qué? Porque el importador antes importaba brecha cambiaria. Cuando había brecha cambiaria, 350 con 1.200, era tentador comprar cualquier cosa. Comprar mercadería era dolarizarte. Ahora que la brecha cambiaria es 850 más impuesto países, 980, y el exportador cobra lo mismo, importo lo que necesito. Con lo cual se me corrió el importador especulativo y además hay recesión. El exportador, Andrea, te llamaba antes. Claudio, ¿va a aparecer el soja 2, soja 3, soja 4, soja 5, soja 7, soja 8? ¿Retengo mercadería o no retengo mercadería? Porque veo que la brecha cambiaria en algún momento van a tener que volver oficial. ¿Y ahora qué te dice? No, viendo. Si no hay brecha cambiaria, ¿para qué voy a esperar? Y a esta tasa de interés. Por lo tanto, esa es la calma que ven en estos días en términos de tipo de cambio. Pero ¿saben una cosa? Ya no alcanza con la licuación. Ahora Argentina va a tener que trabajar. Porque si tienen éxito, que lo están teniendo en la baja de la inflación. Necesito meter otro ejemplo chiquito. ¿Tengo dos minutos más, Clara? Sí, desde ya. Por trabajo me toca estar una vez por semana arriba de un avión. Y a mí en lo personal no me gusta viajar. No, odio el avión. Me pone nervioso. Y me toca estar una vez por semana. Y soy paranoico de mirar el clima, etc. Y el tipo como un día como hoy. Esto fue hace como cuatro semanas, una cosa así, que venía de Mendoza. Y un día como hoy, tormenta, me toca volar. Y empecé, subo, no subo, subo, no subo. Mi mujer, subí, subí, subí. No, no, subí, subí. Adivinen quién ganó. Subí. Pero el piloto de Aerolíneas estuvo espectacular. El tipo agarró y dijo, señores, la ruta del vuelo es mala. Pero no hay ningún riesgo si no, no estaríamos volando. Pero necesito contarles que vamos a tener tres turbulencias. Una, cuando pongo el avión despego y voy a tener que poner el avión paralelo a la cordillera. Cuando cambio el rumbo en Córdoba y cuando aterrizamos más leve. Yo me agarré de la, no de la butaca, de la mano de los de al lado. Cerré los ojos, puse la música, todo lo que da. Y cuando aterrizó el avión dije, ¿esto fue? No pasó nada. Estaba tan preparado, un movimiento abrusco, que no lo sentí. Bienvenidos a la estrategia del gobierno. Estamos festejando una inflación del 13,2. El mes pasado festejamos 20. Y en diciembre, ¡vamos, 25! La recesión va a ser terrible, terrible, terrible. Sí, 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 sí. Sí, esperemos un poquito. Entonces, a partir de ahora, si la inflación empieza a ceder, ya no puedo licuar más. Como no puedo licuar más, necesito la transformación de fondo. Ya no se puede escapar. ¿Qué es la transformación de fondo? La ley bases. Que como muy bien siempre dijo el profesor ingenio Daniel Zabzai, que lo tenemos acá. La forma importa. ¿No, Daniel? La forma importa. Porque si no, le sacás seguridad jurídica de cara al futuro. Parece que te escucharon y dijeron, mejor la saco antes de hacerlo a la fuerza. Y ahora, por el concepto que yo les decía, es muy probable que reducida se metan un par de cosas que creo que son viables para la Argentina. Y creo que desde este lugar también deberíamos entender que es muy importante que la Argentina cambie. Primero, la desregulación. Martín, ¿te puedo tomar de ejemplo? Perdón, ¿eh? Pero porque te tengo confianza y sé que no me vas a putear. Vamos a suponer que yo te compro todo el café para el evento de la bolsa, te compro todo el café, privado a privado, y vos me cotizás 100. Ahora soy el Estado, que te contrata exactamente lo mismo. Pero vos sabés que el Estado paga mal, paga tarde, que tenés que ir deambulando por cada uno de los sectores para cobrar. Si a mí como bolsa me cobraste 100, ¿a cuánto le pedís al Estado? Me cagaste con la respuesta. No le vende. Pero está bien si digo 200. Y ahí está Claudio, ¿qué va a decir? Corrupción. ¿No, Claudio? Al Estado le vendés el doble. Y vos decís, no, ¿qué corrupción? Protección. Entonces, saquemos al Estado. Saquemos la parte pública de la obra pública. Que haya obra pública, pero financiada por privados, contra impuestos, contra lo que fuera. Y de eso se trata finalmente la ley ómnibus y el decreto. Es desregulemos para sacar. Hay un economista muy conocido. Va, yo lo conocí ahora, mentira, que muy conocido. Yo lo estudié ahora. Se llama Ocún. Que creo que acá tenemos que trabajar mucho. Ocún creó una teoría que la llamaron el balde de Ocún, en honor a Ocún. El balde de Ocún es... Él se preguntaba, ¿por qué en Estados Unidos, de la plata de los contribuyentes, de cada 100 dólares que le sacan a un contribuyente, solo 70 llegan a la gente? Y dice que era un balde que tenía goteras. Argentinicemos eso. De la plata que le saco al contribuyente, ¿cuánto llega a la gente? Está Julián de Diego, que quizás me corrijas o me digas. Si yo gano 100, ¿al empleador le cuesta 200? ¿Está bien? Yo... El cobrador cobra 70. El cobrador cobra 70 y yo le costé a la empresa 200. Más o menos. Yo puse el laburo y la empresa al riesgo. ¿Quién se lleva la diferencia? ¿Es justo? El Estado. Eso no es un balde, es una perforación. Para pagar peaje, la mitad la gastamos en que me cobren el peaje. ¿Cuánto? Por suerte existen instituciones privadas que administran mejor ese balde de Ocún. Pero esa intermediación es lo que nos arruinó. Tenemos el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza de la historia. Díganme qué pasó. Como me decías recién, el asistencialismo que no sirve en sí. Entonces, si uno estudia bien algunos puntos de la ley, ahora condensada y ahora yendo, creo que van a ir al punto final. Y ahora cierro sí, perdón, con dos comentarios más. Primero, yo creo que el espíritu es la discusión de fondo que tiene que dar la Argentina. Reforma laboral, que creo que hay un 80% de aceptación de que se va a hacer. Creo que esta vez se va a hacer. Hay 80% de aceptación. Y la segunda es una reforma fiscal, como hicieron casi todos los países, que se modernizaron últimamente con cuatro impuestos. ¿Cuál es el peor impuesto que tiene la Argentina? Ingresos brutos. El 80% de todo esto se va en ingresos brutos. Pero es coparticipable, ¿cómo hago? Bueno, señores, creo que todo el show que vimos Chubut y eso van a la discusión final que tenemos que dar la Argentina, que es la ley de coparticipación. Y por qué no pensar en algo diferente, ¿no? Como es en Estados Unidos, que de repente sean las provincias que recauden a veces y le mande algo al Estado después, hacer diferencia a nivel de poder. Porque hay provincias que serían mucho más ricas. Pero creo que ese es el debate que viene. Y como dice nuestro amigo Santiago Kobadloff, una frase que me encanta citarla siempre, que dice, madura aquel que discute temas nuevos. Y yo festejo en la Argentina de hoy que estamos discutiendo temas nuevos. Independientemente de las formas, independientemente hasta que puede salir mal. Y el último comentario que hago tiene que ver con otro economista que yo quiero recordar, que siempre lo hago cuando puedo, que se llamaba Tomás Bulat, que tenía la historia de ciclos. Y esto lo tengo completamente actualizado, la que me ayudó a terminar de actualizar, lo que lo hizo ella finalmente, es Marina Gapoyeto. Y quiero contarles esto como proceso porque todos los que están acá, la mayoría, lo vivió. Y me va a entender de lo que estoy hablando. El dólar más caro de la historia argentina, más caro, más caro, más caro, más caro, a valor de hoy serían 2.400 pesos traído a valor actual. Es como que, Edu, te tuvimos que contratar para sacar bien la cuenta. A valor actual serían 2.400 pesos. Fue en 1975 en algo que se llamó y se conoció como el Rodrigazo. ¿Está bien? 76 empezó la plata dulce. Y en el 79, 4 años de diferencia, tuvimos el dólar más barato de toda la historia. Mi vieja, mi DJ Mame, me llevó a Disney. No hay manera que no haya sido el dólar más barato de toda la historia. 82. Lorenzo Sigol, que apuesta al dólar, pierde. 85. 3 años después, plan austral. Un austral valía más que un dólar. 3 años de un extremo al otro. El dólar de Lorenzo Sigol era de 1.500 más o menos de hoy. 89, hiperinflación. Dólar de, creo que era 1.800 de hoy. 91, dos años después, convertibilidad. De un extremo al otro. 2001, el dólar de 1 a 4. 7 años debajo de 3 con superávit fiscal y superávit comercial. Y el dólar que tocó 1.200. Señores, el dólar no resiste un tipo de cambio de alto a la Argentina. Siempre fue un tema político. ¿Qué pasó en el 75? Caída del gobierno de Martínez de Perón. ¿Qué pasó en el 82? Caída del gobierno militar. ¿Qué pasó en el 89? Caída de Alfonsín. ¿Qué pasó en el 2001? Caída de la Rúa. ¿Qué pasó? Ahora, cambio abrupto de signo político. El miedo a lo que va a venir. Por eso, las fuerzas del cielo, el contexto juega a favor. Argentina empieza a discutir cosas profundas. Y yo creo que viene una división completamente etaria. Ni siquiera de clase social ni de más. Edu, ¿me corregís? Voy a usar nuestro idioma. Él fue profesor mío. Muy exigente, debo decirlo. Me quiero quejar. En un posgrado que daba futuras opciones. Para mí, la persona, déjame honrarte, que más sabe de derivados en la Argentina y que más le enseñó a mi generación. En ese punto, si aprendí bien, Edu, una opción es que uno paga una prima para tener el derecho a comprar, a vender, un activo determinado, un vencimiento determinado, un plazo determinado. ¿Cómo pago un seguro? Yo pago un seguro, pago una prima, porque si tengo la contingencia, la compañía de seguros me cubre. Pago una prima, pero no tengo la obligación. Estoy cubierto contra un escenario. ¿Está bien, Edu? Pero Edu también te enseña la segunda variable, que es opciones reales de la vida real. Que es, por ejemplo, un jugador de fútbol. Tal equipo lo tomó a préstamo con opción de compra. Pero no estoy obligado a comprar. Alquilo un auto con opción de compra, un leasing. Alquilo una casa con opción de compra. Pago un alquiler y después decido si yo lo hago. El valor de la prima va a depender, en este caso, de lo que yo quiero decir, de la edad que tenga cada uno. Porque si a mí me dicen, esto se mejora en cinco años, en los años que tengo, digo, che, ¿no puede ser un poco antes? Es cara la prima. Pero mis hijos no pueden no pagar la prima. Si no, van a terminar cobrando la jubilación de los abuelos. Por eso creo que los jóvenes apoyan con mucha fuerza, porque ellos no tienen que pagar colegio de los chicos, a veces la obra social no es tan dependiente como la gente de mi generación. Y hay una división generacional. Y tengo una noticia para darles. Nosotros representamos solo al 19% de la población. El 50% de la población argentina tiene menos de 40 años. Mis hijos no saben lo que es vivir sin inflación. ¿Está bien? Tienen 27 años, son profesionales, con posgrado. Nunca vivieron sin inflación. Nunca. Eran chiquitos. Finales de la década del 90. Los alumnos que tomamos, muchos acá son docentes. Los alumnos que tomamos no conocieron a Néstor Kirchner. ¿Está bien? Igual, perdón, los chistes los hacía yo. Si vamos a derivar así, no. Bueno, sin más, atentamente y gracias por escucharme. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, hoy el Presidente señaló que la salida del CEPO está más cerca que lejos. Una opinión tuya sobre este tema y qué resultados podría tener sobre la economía argentina. La segunda te la debo. Nada, es impredecible porque la economía, bueno, acá hay muchos expertos, ¿no? La economía es una ciencia social y depende, va a depender de la credibilidad que tenga cada uno. Si el empresario le cree, va a poner precios. Si no le cree, no va a poner precios y no va a vender. Si el mercado le cree, va a vender los dólares que tiene. ¿Saben cuánto declaramos los argentinos en el exterior este año? ¿En blanco? En blanco, ¿eh? 367 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto valen todas las empresas argentinas juntas? Todas, todas. Menos cabrales que no nos alcanza, el resto. Todas. ¿Saben cuánto valen todas juntas? Capitalización bursátil de hoy, más o menos después de una gran suba, 70 mil millones de dólares. Si el argentino confiara en Argentina, ¿por qué te digo esto? Hoy brecha cambiaria, si yo tomo impuesto país, dólar oficial más impuesto país, te da muy parecido al MET. Entonces, lo que pueden levantar el CEPO y lo pueden levantar bajando el impuesto país y subiendo el dólar oficial, cosa que no te genera inflación en la importación. Si yo te saco, esto es lo que van diciendo, te voy sacando el impuesto país, por eso las provincias se equivocan si quieren participar el impuesto país porque no creo que dure mucho tiempo. Por ejemplo, si yo saco el impuesto país y subo el dólar, lo pongan 900 por decir algo, y el importador tiene el mismo precio igual que antes y el exportador el mismo precio. Lo pueden hacer, pero todavía no tienen reservas positivas. Yo creo que están especulando un acuerdo con el fondo, que es muy probable que entre plata fresca después de junio, cuando empiecen a ver los primeros datos. Por eso creo que ponen esa fecha. Pero es muy probable que lo levanten. Tendría mucho sentido porque si no reactiva la economía, así como la micro no puede funcionar con la macro explotada y lo sabemos, ojo que la macro no puede andar bien si la micro le va muy mal. Vale. Entonces hay que levantar el pie y tenés que reactivar la economía. Y el CEPO inhibe la recuperación económica. ¿Qué opina de la liberación de importaciones para alimentos sin que se haya arreglado el tema impositivo y laboral? Es muy buena la pregunta y va a generar disparidad. Si es muy buena la pregunta es que tampoco tengo una buena respuesta. Depende del lugar donde te ubiques. Yo creo que también es un acto injusto para muchas pymes que pagan, que yo estoy importando insumos con todos los impuestos y el otro importa el valor terminado. Vuelvo con el balde de Ocum. Cuando vos te sentás con, no sé, creo que este sí, estoy pensando sí. Este traje es de Sara. De mi tía Sara. De Sara. Y el traje de Sara este vale el doble en Buenos Aires de lo que vale en Asunción. ¿Por qué? Entonces lo agarrás a Sara y le decís, Turra, me estás engañando. ¿Por qué me sale el doble de la ropa acá que afuera? Y te va a decir, no, mirá lo que yo pago de impuestos y mirá lo que pagan en Paraguay de impuestos. Entonces hay un punto donde sos injusto con muchos productores acá, porque en realidad no es que son ineficientes, sino la carga fiscal que tienen es el doble. Entonces, como medida temporal para que presionar a los supermercados, para que en vez de poner el primer producto vale 100, el segundo 70% de descuento, che, si ponés la verdad y me mejorás el índice, también creo que hay una necesidad de mostrar que marzo no se separa de febrero, que es igual o menos. Y en esa necesidad tomaron esa decisión. Pero me parece que también hay que, creo que, no, desde la opinión pública y de todos, como diciendo, también tenés que mirar a sectores internos que le está haciendo completamente injusto con eso. Claudio, ¿qué pasa con el ahorro con estas tasas? Vamos. ¿Cómo juego? ¿La tasa está en función de qué? Si yo la comparo con la inflación pasada, es barata. Pero también la tengo que comparar con el futuro. Si no, cometerías el error que cometí a los 21 años con mi nota en el cronista. Que es agarrar y decir, bueno, yo tengo esta plata hoy, yo tengo que pensar qué puede pasar en el futuro. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 10 mil dólares. ¿Cuál es mi costo de tener 10 mil dólares? ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Y compro un bono del Tesoro Americano. ¿Y un bono del Tesoro Americano, Augusto? ¿Cuatro? ¿Cinco? Nada. ¿En un año sí? Vamos a suponer. Cinco anual. Yo tengo ese costo. 5% anual. Quiere decir que voy a ganar 10 mil dólares, voy a ganar 500 dólares por año. Eso es sin asumir riesgo, sin nada. Vengo yo y te digo, mira, si el dólar se mantiene constante y sube, como dice el gobierno, un 2% mensual, 5% mensual, y vos vendés los dólares y lo colocás al 8% mensual, vas a terminar ganando en dólares bastante más. La tasa parece baja, pero en ese contexto la tasa comparado con mi costo de oportunidad es muy baja. Entonces, los ahorristas se van a ir del plazo fijo porque bajaron la tasa y algunos se fueron ayer porque subieron las acciones, subieron los bonos y subió el dólar. A partir de ahora, y cambio la pregunta, tienen un millón de pesos en la cuenta. ¿Qué hacen? Ahora entran, no sé. No sé si saben, el Rotary les acreditó a cada uno por haber venido y haber aguantado la charla. Cada uno recibe un millón de pesos. ¿Qué haces con un millón de pesos hoy? ¿Compro dólares? Comprar bono del Tesoro Americano, un plazo fijo en dólares en Argentina no me pagan nada, girarla al exterior, ya pierdo 3 puntos de canje, con lo cual, Claudio, gracias por el bono del Tesoro Americano, pero no me sirve porque no puedo. Tengo un millón de pesos, ¿qué hago? Y comprar mercadería, no, estoy lleno y no estoy vendiendo nada. Y bueno, empiezo, Bopreal, algún bono, Bopreal que rinde, pero eso es aversión al riesgo. Y el que no tiene aversión al riesgo va a decir, bueno, la dejo en el money market, porque me rinde un 7% mensual, es mejor que nada y va a ser mayor que la devaluación del dólar oficial. Entonces, el ahorrista va a depender del riesgo. Si tienen el estómago, no por el tamaño, sino el estómago porque me gusta el riesgo, te voy a decir, mirá, tenés un par de instrumentos de bonos argentinos que te van a rendir muy bien. Nunca pongas el 100% del dinero ahí, siempre no más del 30, como para poder administrar ese riesgo, y creo que va a promediar. Con Augusto siempre decimos que uno tiene que tener el 80% bastante seguro, el 75% bien seguro, y con el 25% asumir riesgos. El promedio te va a dar una tasa muy buena, pero solo asumir riesgos con el 25%. No sé si era bien esa pregunta y si contesté bien, pero era eso. Claudio, ha señalado que es importante para las reformas la ley Omnibus. Lo citaste a Daniel Zapsay. La pregunta es, en ese rumbo que marcás, ¿qué importancia le das a los acuerdos posibles todavía del 25 de mayo? Mucho. Suponete... Vamos a hacer al revés. Yo te entrevisto a vos. Clara, ¿pones plata en un país donde es unipersonal y la decisión hasta ahora es solo de un presidente? ¿Y el que viene dice, si yo gano, cambio todo? No. Entonces, para que sea sustentable en el tiempo y entre plata en serio, no especulativa lo que haría yo para comprar un bono o comprar una acción. Que tampoco es especulativa, déjenme decirlo. Porque finalmente es capital de trabajo para algunas compañías. Vos no vas a poner plata en serio y hacer una obra si no crees que esto va a durar más de cuatro años. ¿Cuánto lleva un proceso de hacer una obra vial, Juan? Diez años. Diez años. Entonces necesitas que haya continuidad más de un gobierno. Entonces, el acuerdo es esencial para que venga plata de infraestructura. Amigos, tenemos que estar también tristes hoy. ¿Ustedes vieron lo que provocó la inundación por falta de infraestructura? Andrea, ¿cuánto parte del costo del campo es porque se te inundan las rutas y tardás el doble para sacar la mercadería del campo a otro lado? La debilidad que tenemos de infraestructura por falta de inversión forma parte de este costo argentino. Si vos tenés que invertir en infraestructura en serio para que sea más rentable el campo, para que no nos matemos en la ruta, para que cuando se inende la ciudad no aparezca gente muerta, todo eso, necesitas inversión a diez años, quince años. Para eso que venga, necesitas sí o sí los acuerdos políticos. Pero, tenemos un problema. Uno de los errores más graves en los últimos cuarenta años fue la desinstitucionalización. Matamos la credibilidad en las instituciones. Porque, por más que haya un acuerdo político, ustedes que tienen mucha experiencia y mucho peso político, ¿creen en dos políticos que firman un acuerdo que va a durar mucho tiempo? ¿No firmamos una ley de intangibilidad de los depósitos? ¿No hubo un acuerdo entre todos los gobernadores unánime de bajar ingresos brutos con Macri? ¿Cuánto duró? Entonces, el problema no es solo los acuerdos, en que vos creas que se van a cumplir. Y ahí tenemos un problema, Clara. Problema serio, te diría. Te hago la última pregunta. ¿Ves voluntad de cambio para cambiar? ¿Quién de ustedes cree que hay que cambiar? ¿Sabes qué? No hay otra. No hay otra. Peor es no hacer nada. El peor de los riesgos, mira, en finanzas, el mayor de los riesgos es no tomar decisiones. Tenés 100% de que te chocás. Tomando decisiones, 50 y 50. Te puede salir bien o te puede salir mal. Pero el punto me parece, y yo lo veo en mis alumnos, en la gente, en los jóvenes, es... No quiero terminar así. Masoero, presidente de la UAD, el otro día escribió una nota que siempre quiero citar que es... ¿Cuántos huérfanos de hijos tenemos acá que se nos fueron? ¿Cuántos de nuestros hijos ya viven afuera? ¿No? Es lo peor que le puedes hacer a una sociedad. ¿Cuántos huérfanos de hijos en el hecho de que se nos...? Bueno, ¿cómo hacemos para que vuelvan? Y cambiemos, porque así se van a ir cada vez más. Claudio, muchísimas gracias. A ustedes, un placer.